Comida rápida, servicio rápido, limpieza rápida. ¿Quieres cobrar más horas este mes? Pues ven cuando te llame y rápido. Hay que trabajar con prisa y sin pausa, porque la gente quiere comer rápido. No, no son profesionales de la hostelería, son... ¡Wake Workers! Únete a comisiones en la guerra contra la precariedad. Estamos contigo, contigo somos.